Hola Señor, ¿cómo estás? Vamos a detenernos en eso que estamos haciendo para platicar contigo. Queremos hacer un rato de oración porque, sí, la oración es platicar contigo. Decía Santa Teresa de Lisier, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro del sufrimiento como desde dentro de la alegría. Orar es meter la cabeza, el corazón, las palabras, los deseos, toda tu persona en unión con aquel a quien te diriges. Unir tu persona a la persona de Cristo vivo, presente, aquí, con nosotros, contigo, Señor. En otras palabras, hacer oración es amar. ¿Pero cómo se ama? San José María nos da un consejo muy bueno que puedes seguir en estos próximos minutos, que tú vas a hacer tu oración, ahora te digo estas ideas, pero lo importante es que tú después tengas ese diálogo personal íntimo con tu Jesús. Decía San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. En la oración, te busco a ti, Jesús. Te busco porque estás vivo, has resucitado, has querido quedarte conmigo. No eres un recuerdo, no eres un personaje que vivió en el pasado, no eres una idea o una energía. Tampoco vengo a hacer una introspección, no vengo a hacer una relajación mental, no vengo a buscarme a mí mismo, no vengo a revisar mis pensamientos, no vengo a poner mi mente en blanco. Vengo a buscarte, Jesús. ¿Pero dónde te encuentro? Un monje cartujo nos anima a hacer lo siguiente. Busca leyendo y encontrarás meditando. Dios, que quiere hablarnos, que quiere platicar con nosotros, ha dispuesto que quedara por escrito lo que Jesús había dicho y había hecho. Jesús es la palabra de Dios encarnada, hecho hombre, para que podamos conocerlo. Él nos habla. Dios invisible, movido de amor, nos habla como amigos, nos invita a que lo recibamos en nuestros corazones. La Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios expresada en palabras humanas. Dios, al darse a conocer, quiere hacernos capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que seríamos capaces por nuestras propias fuerzas. Entonces, puedo conocer a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que nació de la Virgen María. Que tienes un rostro, un color de pelo, una voz con una forma de hablar muy concreta. Hablas el arameo, con acento de tu tierra. Eres galileo. Tus amigos, tus amigos te reconocieron por tu voz por la manera en que partías el pan. En una ocasión te compadeces de los que andan como ovejas sin pastor. En otra te preocupas de las multitudes que te siguen y no tienen que comer. Ante la tumba de tu amigo Lázaro, lloraste. Ahora puedo contemplar la profundidad y delicadeza de los sentimientos de mi Jesús. Jesús que trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia humana, actuó con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Escribió San Juan al final de su evangelio que todas las bibliotecas del mundo no podrían contener todo lo que Jesús dijo e hizo. En los evangelios no está contenida toda la vida de Jesús. Sabemos muy poco de los 30 años que se conocen como la vida oculta del Señor. Solo podemos leer los tres años de su vida pública. La Biblia es como un álbum de fotografías. Lo que contiene es lo que Dios quiere que conozcamos de Él. No es un libro de historia, es un libro para la salvación. Dice todo lo necesario para este fin. Si queremos luchar por la santidad, si queremos conocer mejor a Jesús, si queremos seguirlo, un camino seguro es acercarse a los evangelios, leerlos, meditarlos. Eso, ojalá podamos mirar la Biblia, sobre todo el evangelio, como la manifestación del amor de Dios. Y que querramos enamorarnos más de la persona de Cristo, de su humanidad santísima, metiéndonos en el evangelio, como si fuéramos un personaje más en las escenas de la vida de nuestro Señor y hablar con Él y escucharle. Decía San Agustín, escuchemos a Jesús en los evangelios como si estuviera delante de nosotros. Las palabras dichas por Él fueron escritas para ti. Se pronuncian ahora para ti y para mí. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí desde hace siglos para traerme una palabra de Dios. Ha sido escrito para cada uno de nosotros. A todos nos puede pasar lo mismo, dice el Papa Francisco. Un pasaje de la Escritura he escuchado ya muchas veces. Un día, de repente, me habla, me ilumina. Me ilumina esa situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo ese día esté ahí, en la cita con esa palabra, que esté ahí, leyendo la palabra de Dios. Dios pasa continuamente buscándonos, queriendo hablarnos a través de la Escritura. Por eso, nos anima cuando en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo se posa en Él y Dios Padre dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Nos dice escucharlo. No sólo verlo como si se leyera una novela. Escuchar significa aceptar lo que dice, abrirle el corazón. Si le abrimos el corazón, lo que leo no sólo será un conocimiento más de Dios, sino que también conoceré lo que Dios espera de mí. Entonces, no será una simple lectura. Será una invitación para hacer vida lo que estoy leyendo. San José María nos recomienda lo siguiente. Al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no sólo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Se puede decir que al leer los Evangelios leo dos libros, el de la vida de Jesús y el de mi propia vida. Porque tú y yo, creados a imagen y semejanza de Dios, Dios que nos ama en Jesús, sólo podemos comprendernos a nosotros mismos cuando recibimos la palabra de Dios dicha por Jesús. Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras, para que se conviertan para nosotros en palabra viva de Dios. Vamos a tratar de leer los Evangelios con la disposición de involucrar a toda mi persona. Y le pedimos al Señor que, al leer la Biblia, tenga esa apertura del corazón. Porque Dios no habla así en general, me habla a mí, me habla al corazón. Hacer oración leyendo las Escrituras es un verdadero encuentro personal con el Señor, Jesús y yo. Fijémonos en lo que nos dice la Santísima Virgen María, cuando el primer milagro de Jesús en las bodas de Cana, ella les dice a los meseros, y ahora nos lo dice a ti y a mí, hagan lo que les diga. Es un consejo que ella vivió y tanto que el mismo Jesús nos la pone de ejemplo. Cuando una mujer le grita a Jesús, dichosa la mujer que te crió, Jesús le contesta, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Se refiere a su madre, que es dichosa porque ha escuchado y ha hecho la voluntad de Dios. Pidamos a la Gran Madre de Dios y Madre nuestra que nos enseñe a escuchar la palabra de salvación de su Hijo que tenemos a nuestro alcance en las Sagradas Escrituras. La Virgen Santísima que nos vuelva a decir, hagan lo que les diga.